¡El Atlante es su padre! ¡Y sigamos! Uno tuvo la fortuna de jugar aquí por azares del destino Yo mi primer equipo de niño, porque siempre fue el Atlante Satélite Y casualmente era el equipo profesional que estaba más cerca de mi casa, ahí en Naucalpan Y me hice profesional en este mismo equipo y gané ascensos Descendí, campeonatos en primera, me hice entrenador Campeonatos de inferior como entrenador Campeonatos de primera división como entrenador, como cuerpo técnico con el profe Cruz Cuando eres niño y tu primer equipo son estos colores Y después te haces profesional bajo estos colores Empiezas a querer y a respetar y a conocer la historia de este equipo ¡Vamos! 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 Mi papá era atlantista, entonces desde entonces fui atlantista, íbamos a los Juegos, íbamos a todos lados a seguir al equipo y desde ahí nació el cariño y el amor por este equipo que la verdad se lo agradezco, se lo agradezco a mi padre y a Dios por tenerle el cariño a este equipo porque realmente es un equipo muy especial, tenemos que buscar que el Atlante tenga su club propio, que eso nos viene a dar estructura y buscar fuerzas básicas, estamos empezando por empezar a abrir academias del club Atlante Fútbol Oficiales, entonces vaya, los proyectos nunca van a acabar, tenemos que ir paso por paso para llegar a lo que queremos, de entrada no queremos esperar hasta llegar a primera, sino queremos ir estructurando esta parte y empezar a tener equipos inferiores, fuerzas básicas, femenil, infantiles, entonces estamos empezando a trabajar, vamos a trabajar fuerte estos meses para empezar a empezar a buscar esa parte y que tengamos esa proyección a futuro.